bienvenidos chicos y chicas a un nuevo capítulo de esponja la película el videojuego al capítulo llamado acaricia a bigotes se viene un jefe disculpe mi voz lo ven está un poco grave para parezco más diferente es que me agarró gripe y pues me quedó esto de la voz ronca o voz grave no sé yo espero que se me pase porque no quiero quedarme así para siempre pero bueno estamos en una parte basada en la película donde la abuelita pues nos ofrece chocolate digo un helado pero no es la abuelita increíble miren eso en la película en 2d se ve pero aquí en 3d se ve increíble me gusta más así bueno a parecer patricio tiene que hay maldita sea no maldita sea no puedo creer eso sí que es comenzar muy mal lo peor todo que estaba salvando pero no activé esto no sé no se me ocurría momento pero me hubiera salvado y hubiera sido épico eso este creo que es el pez linterna porque la cabeza tiene como una linterna eso creo no estoy seguro no sé mucho de peces yo bien ahora pasa la fase número 2 toma abuelita estás un poco anciana pero no me interesa esta abuelita gira ay ay maldita sea no me lo puedo creer tomas quieres quieres tirarte al pozo pues tírate vieron la abuelita se puso en modo hardcore ahora ok se fue bien creo que lo vencí en realidad vencí a la abuelita mire cómo fue hasta arriba del del pez este creo que es el pez linterna siempre un abrazo de oso casi se los ya no se los llevó al infierno no que vale bueno en la película sucede así huimos al final ok son imágenes de la película que sale de la profunda fosa marina hemos vuelto a perder el coche el coche da igual y la carretera ahí está al otro lado de esta fosa profunda oscura hay que atravesarla no hay otra después de tragar saliva voz esponja y patricio deciden tirar la toalla por suerte llega mindy y les enseña lo que está pasando en fondo de bikini vieron 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 eso a él le mostró el la pantallita esa pero no les dio a seguir su camino sabía y para convertirse en hombres lloran como niños pero al jajaja denis a la princesa mindy se le ocurre una idea y nuestros héroes un hombre soy na 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 un hombre soy na 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 un hombre soy deslizamientos si no el deslizamiento es el siguiente capítulo chicos hasta que ha sido el capítulo de hoy a ver una cosa yo quiero ver si en esta parte me van a pedir no no me van a pedir no me van a pedir guber fichas así que por ahora estoy a salvo va a llegar el momento donde voy a tener que necesitar hacer los retos para poder obtener guber fichas entonces tenéis que bajar por la rampa que hay pasados los monstruos marinos pues bueno chicos hasta que ha sido el capítulo del día de hoy como dije no olviden dejar sus likes sus comentarios suscríbanse al canal si no están suscritos y compártanlo por todas sus redes sociales nos veremos hasta luego no 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 no